DJ Rafael Hagan caso, pa' la rocha beso y pa' los hibes rafagazos Hagan caso, pa' la rocha beso y pa' los hibes rafagazos Yendo o no, llegando Perra, guardia, perra, guardia Perra, guardia, perra, guardia Arranco pa' la clande con un par de sicarias Se viene el colorcito y el barrio pide agua Estamos a todos ritos coronando en el área Que nos hagan las trajeras y ella se muere de gana A la excusa de zona y a su guacha la retumba Somos una rebandeja pero ando que se confunda No quiero que ninguna se ponga cariñosa Todas hasta abajo con el perreo rosa Y entonces... Le gusta el bellaqueo, chacoteo, la perreo Cuando baila despacito tiene todos los trofeos Le llamo la atención, el conjunto que fronteo, que fronteo, que fronteo, que fronteo, que fronteo Le gusta el bellaqueo, 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 bellaqueo Me traje una nota de la que te va pon a sudar, ey Ninguno se monta, dale mami, dale pa'ca Con la vuelta a vuelta bailando, piki, piki La tengo aż de una vuelta, bailando con una kiki, piki, piki, piki Y todo me da vuelta, ay, todo me da vuelta, ay Y todo me da vuelta, ay, todo me da vuelta, ay DJ Rafael ¡Que se pudra el queso! ¿Está bien ahí? Con ese paychaqueo, 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 paychaqueo Atebe, berrito malvado Agarra a caravana, volve remamado Quero ver todas as meninas tremendo por posao Então, treme, treme, treme o pum, pum, pum Vamos a matarnos Poyaqueo, tracata, poyaqueo, tracata Las pibas morriendo el culito Poyaqueo, tracata, poyaqueo, tracata Bailando destino y bomenalismo No hay más nada que hablar muchacho Nosotros hablamos con música Música Modosicos, una rompecorazones De su novio carete Conmigo los cummes flones Y siempre se le escapa porque se vean rapidita Y no le importa nada cuando se va de jodita Cuando te pones perrita con la calza pesadita La timide se le quita y lo quita, me pide Esa va la cumbia, en realidad fuma y se arrebata Y si cruza su novio le voy a dar con la culgata Vamos por la noche, meto a flores, meto a whatsapp Cumbia 420 pa' que se mueva a la casa Dos fines de semana, mata a la raza Y me gusta cuando se agasta Hasta abajo Y me gusta cuando se agasta Hasta abajo No paren, no paren No paren, no paren Donde están las chicas que quieren bailar Las que vinieron a bailar soltera Yo quiero a una que se vea bien buena Trae a la que más bombea Yo quiero a una que se vea bien buena Yo quiero a una que se vea bien buena Yo quiero a una que se vea bien buena Trae a la que más bombea 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 Te guarda durísimo Oyendo con los de la matrícula Hangeo full viviendo en la película We don't give a fuck si te pones ridícula Quiero que bailando hoy te rompan la clavícula Dale a pie, dale a pie A mí me gusta cómo sobrese en la cabeza El narco-brinca, brinca, 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 brinca A mí me gusta cómo sobrese en la cabr pilca Brinca, 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 brinca La cuarentena se acabó y le metimos Da, 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 da Si le metimos Y en el Diet às atéworld se acabó y le metimos Da, 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 da Y le metimos Y en el Diet número vamos a hacer Cumbia J champions Hoy vim a beber Porque perdí mi gran amor Para entender, pásame otro tequila Que me duele el corazón Ay, que me duele el corazón Por eso mi cuerpo pide Tú replica el mambo que llegó al más poderoso Recién se vuelve la febia Remarica, toma todo lo que venga No me importa una shit, no me importa una mierda Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quieras Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqueo un tema y están todos desquizao Los chajos coronados y la mente es picao Se anda diciendo el que manzana está pegado Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqueo un tema y están todos desquizao Los chajos coronados y la mente es picao Se anda diciendo el que manzana está pegado A mí es sencillo, pero bien pillo Con mi voz de brazo la guacha va en el servicio Yo estoy sin compromiso Y como siempre estoy activo Lo que se me pega porque sabe que al regreso se hace duro Si me simulo Tirando los pasos pedidos seguros Hasta el que no baila que se quede viendo al bruno Y si no hay jugo se toma apuro Tomamos el pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo A ver, bailo changuito, to, to, to Bailando pegadito, to, to, to Dile, que esto es perreo Perreo Hey, 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 hey Navidad lo dice Hey, pico, hey, pico, hey, pico, hey Aquí yo soy el bravucón Estos chamaquitos a mí me tienden un miedo cabrón Para vos Lleva y trae Te voy a presentar a un amigo El negrito bien palo Y le gusta el rebolo Se pasa brincando de party en party Dímelo guacho Esa no es tímida Baga perrea Jogue velocidad Como locomotora Se evite ese vaquilla Pa' que to' la vea Néjate la conoce por la batidora Mami menea sacudemenea 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 sacudem Ready, ready, set up. La sueca, la sueca, la sueca. Y los disson de tu rac, ataca, mueve la butaca, ataca. Rompe con el taca, ataca, onda con la faca. Y los disson de tu rac, ataca. Mueve la butaca, ataca, rompe con el taca, ataca. Y siempre con la faca, ataca. Yeah, fumando padulina dentro del BMX. Me pone malvado, tiene un culo XL. Los turracos siempre activos, putos para los billetes. Y la mamía hasta abajo, lo hacemos como se debe, ey. En mi core es cero feca, la gatita prende y quema. Detapamos tu champaña y me pongo pala hueca. Estamos haciendo las misiones y rompiendo parizones Las turracas quieren que le den distinto Turraca, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca Le dicen las turraca, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca Quiero en el cuello y en la jarra La guacha poder en el baúl, como campeón quiero vistiarla Quieres quemando blones, gorila, glue, bájase tú Mientras el capó se aliviera Los taos, los discaos, taos, los míos afilados Los tuyos agilados, andamos blin blinados Como está activado, taos, los discaos, taos Los míos afilados, los tuyos agilados, andamos blinados Los labos están en la motora, los turros, RKT quemando esa hueá, tirando corte Trajo la miga que se porte, la gorra que no joda, que se rescate Si busca marihuana, la fumamos todas Andeo, petreo, tu el queo, tu reo, al suelo, pica, pica y un rol La motel, nuevo set, todo lo quiero, tú, no violó Quiebra hasta que no me diga, basta baby, no desaceler Le dicen las turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca y anda con la faca Y si te enamoras, pierde Tuna taca, 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 pucudu, pica da puh Como un, como un bukutu, pakadapu, raca bakadaca, bukudu, pakadapu. Con un dos bella Kendo. Pukudu, pakadapu, raca bakadaka, bukudu, pakadapu. Como un, como un bukudu, pakadapu. Raka bakadaka, bukudu, pakadapu. Con un dos bella Kendo. Pukudu, pakadapu, con un dos bella Kendo. Pukudu, pakadapu, nena por ese culo. Pukudu, pakadapu, la boca le duro. Pukudu, saca dos cienes. Botelleo, bro, me rola, tú sí pala, musa. No hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la tusa, Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible, de una le pataron Me pide que... Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible, de una le pataron Oye, ya de que me pegué y que empiece a bailar Que me suelte, que yo esté de una rastra Que de látigo, látigo, yo te voy a dar Con letra, tra, tra, dale que, dale tra Que le metan el reggaeton pisado Seguimos el vacilón y que nos hunde el pánico Aquí ninguno no nos puede frontear No se quise acá que ponemos la vuelta Brinquenteta, brinque, brinquenteta Y tú bien, ve que acá es una caqueta Ey, brinquenteta, pero brinquenteta Y la nalga para arriba se vuela Pero siempre pide que... Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible, de una le pataron Me pide que... Un latigazo Sin abrazo, solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible, de una le pataron Me llevo a tu guacha y no tengo un sope No hay calza pa' la pincha y de chantapinta doper De profesional, tita, puro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia, esto es returrón Mándale mecha que en la mecha voy El auto al piso con su cadetón Estos gilas no le meten No tienen pares moviendo el rocate Me ofrecen mi coltato, pero la teca no viene No confían la coreografía, se hacen los delincuentes Así solo tienen palacanos, no estamos de frente Ratatá, a mi no me matan, soy el matatrán Y tu guacha paca con el... Ratatá, ratatá Y la tengo cuatro como un animal de sagatá Con ese culo peco le doy... Trata de seculo, rapapapam, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ma-turo La boya está a venir la paca tan loculo Rapapapam, ta-ta-ta-ta-ta-ma-turo Así se ponen cuando yo le doy Yo bajo ni con patas, ya sabe quién soy Tu guacha está conmigo, la paso a valor Me bota todo el loco, guacho la mejor Bajo para la villa con un termidor Las pibitas me llaman, tamo chelo Me chiquito su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Tap, tap, tam, tam, tamo chelo Las pibitas me llaman, tamo chelo Me chiquito su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Tap, tap, tam, tam, tamo chelo Pará, 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 dinero Mándale combia pa' los tour Siempre que sale, nunca se guarda No tiene panty, bajo la falda Es una fakey, nada la calma Dale pego y se lo roto pa' la espalda Y se le ve, se le ve Que no tiene panty, se le ve Y se le ve, se le ve Que no tiene panty, se le ve